Las fiestas del Señor Caído de Girardota se celebran a principios del mes de enero. Esta es una celebración religiosa, donde se realizan procesiones en honor al Señor Caído y misas especiales para los peregrinos que vienen en busca de consuelo, de perdón y de misericordia, y donde también agradecen por los beneficios recibidos. Anímate y vive una experiencia religiosa enriquecedora, y por qué no, milagrosa para tu vida.